Pa' ve, muestra. ¡Uh! Pacho, te está golando este fulano. Ya, ese hombre, ya lo han echado tres veces de la casa, niños carajo. Tan lindos que se ven. Ah, puro filtro. No, pero venga, mija. Ay, con tanto ganado suelto y se va a poner... ¡Uh! ¡Ay, están grabando! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Corten, corten! ¡Que eso no puede salir todavía! La movida de nuestra tele. Gran estreno 13 de julio, sábados y domingos, después de Noticias RCN del Mediodía. ¡Gracias!